Ahora venga, a dormir los dos. Pero, ¿y si sueño algo feo? No te preocupes, sea lo que sea, ya pasará. ¿Y si sueño que nos sueltas en la oscuridad y ellos nos hacen daño? Mucho daño. ¿Y si estoy triste y la oscuridad me da tanto miedo, que acabo envenenándome? Durante años y años, hasta que mi sangre se convierta en veneno. Y mi corazón se parte en dos y ya no puedo ser feliz. Hasta que ya no aguante más y me muera. Hasta que acabe en una mesa de metal, con la mandíbula cosida. ¡Mamá! ¿Nos despertarías de un sueño así? No somos como las demás familias. Somos diferentes. ¿Por dónde nos criamos? Hickhouse. Tu madre no estaba loca. Ni ella ni ninguno de tus hermanos. Y tú tampoco lo estás. Es esa casa. Ya no tienes que preocuparte, cielo. Ese sueño tan malo... Seguro que te despertaría. Seguro que te despertaría.